La campaña para la prevención de accidentes de tránsito vivotequero, impulsada por el Ministerio de Gobernación, recibió el Premio Red Latino al segundo lugar en un concurso entre iniciativas de este tipo de 10 países a nivel iberoamericano. La campaña vivotequero consiste en montar un escenario de un accidente de tránsito para sensibilizar a las personas sobre las consecuencias de conducir en estado de ebriedad, así como respetar las señales de tránsito. La presea fue recibida en un acto oficial por el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y el viceministro de dicha cartera, Arquel Benítez, de manos de Francisco Pelayo, representante de los premios RID. Creo que sin duda este talento que vemos acá y este éxito de esta campaña se debe a esa a esas reuniones iniciales o a esas ideas que tuvieron en el viceministerio y al trabajo en equipo que está encabezado por el viceministro Arquel Benítez y nos complace mucho poder reconocer ese trabajo que ellos están haciendo. Esta campaña ha causado impacto positivo en los jóvenes guatemaltecos, ya que son los más atraídos por el montaje de estos eventos en distintos puntos del país, donde personal de gobernación orienta a la población acerca de la responsabilidad y seguimiento de las normas de tránsito. Después de todo el trabajo que hemos hecho con el liderazgo del ministro de Gobernación, hemos logrado reducir indicadores significativamente que a nivel internacional, cuando uno los muestra, muchos se quedan sorprendidos de cuánto se ha logrado en este tiempo que vamos al frente del gobierno y del ministerio de Gobernación. Sin embargo, debemos estar claros de que la comunicación gubernamental la tenemos que ir fortaleciendo cada día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.